Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es del Mundo Amarillo de Álvaro Espinosa, que es de Editorial Rebosillo, dice que es un best seller, tiene 170 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinosis y os voy a dar mi opinión. Dice, el Mundo Amarillo es un mundo fantástico que quiero compartir contigo. Es el mundo de los descubrimientos que hice durante los 10 años que estuve enfermo de cáncer. Es curioso, pero la fuerza, la vitalidad y los hallazgos que haces cuando estás enfermo sirven también cuando estás bien en el día a día. Este libro pretende que conozcas y entres en el mundo especial y diferente, pero sobre todo que descubres a los amarillos. Ellos son el nuevo escala funda de amistad, esas personas que no son ni amantes ni amigos, esa gente que se cruza en tu vida y que con una sola conversación puede llegar a cambiártelo. No te adelanto más. Tendrás que leer este libro para poder empezar a encontrar tus amarillos. Quizás uno de ellos sea yo. El Mundo Amarillo habla de lo sencillo que es creer en los sueños para que esto se cree. Y es que al querer crear es tan solo una letra de distancia. ¿Qué esperas a saber quiénes son tus amarillos? Bueno, y es un libro que al ser un bestseller esperaba muchísimo de él, o bueno, por lo menos tenía una expectativa bastante alta. Pensaba que iba a hablar pues de los amigos que haces cuando al cáncer y demás, pero realmente ha sido totalmente contrario. Creo que es, sé que va a sonar un poco polémico esta poeta, ya que es un bestseller, pero creo que es el peor libro que he leído en este 2017. La verdad es que es totalmente distinto de lo que me esperaba. Simplemente coge frases que le han ido diciendo a lo largo de su enfermedad, que se le han quedado grabadas y las va explicando y dando unos consejos aquí de cómo afrontar la vida. Sinceramente creo que es un libro que no me ha gustado. Quizás es porque tenía unas expectativas totalmente distintas de lo que yo esperaba, pero no me ha gustado. Igual sirve a mucha gente, igual a otras personas les gusta, pero a mí no me creo que me haya servido, con lo cual no lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.